hola qué tal bienvenidos a dn deportes cristian cueva y anluca paula volvieron a ser el centro de atención en los entrenamientos de la selección peruana esta vez en la primera práctica que se realizó en doja aladino buscó ridiculizar al bambino con una guacha pero este tuvo una dura reacción y lo terminó dejando mal parado un saludo